Muñequita linda, de cabellos de oro De dientes de perla, labios de rubí Dime si me quieres, como yo te adoro Si de mí te acuerdas, como yo de ti Y a veces escucho, un eco divino Que envuelto en la brisa, parece decir Si te quiero mucho, 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 mucho Tanto como entonces, siempre hasta morir No, 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 no Muñequita linda, de cabellos de oro De dientes de perla, labios de rubí Dime si me quieres, como yo te adoro Si de mí te acuerdas, como yo de ti Y a veces escucho, un eco divino Que envuelto en la brisa, parece decir Si te quiero mucho, 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 mucho Tanto como entonces, siempre hasta morir